A pensar más con Rosa María Palacios ¿Qué opina de los narcoindultos? Bueno, que fue una aparatosa investigación que devino en un gran fiasco para quienes investigaron No, eso fue buenísimo Perdóneme, perdóneme Inicialmente se hablaron de 3.500 indultos relacionados con narcotróficos Pero se terminó procesando y sentenciando solamente por un caso En el que supuestamente habría vinculación con el señor Chinguel Que un tercero recibió supuesto estipendio, el alcaide del penal Miguel Facundo Chinguel Pero sin embargo, se hizo toda una investigación y todo un aparataje Solamente con el fin justamente de prestigiar a este último gobierno aprista que fue muy exitoso 5.000 indultos en total 3.001 o 3.003 en materia de conmutaciones e indultos en materia de narcotráfico El presidente Alan García modificó las sentencias de un tercio de la población penitenciaria Un hecho sin precedentes en la historia del Perú Fue un escándalo, pero por supuesto que fue un escándalo Y además esto se mantuvo en la oscuridad No, 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 ninguna oscuridad Eso le costó las elecciones del 2016 A pesar de que él había dicho en sus correos electrónicos que había ganado la guerra mediática Claro, me votaron de la chamba por contar la historia, pero en fin Se ríe porque sabe la verdad Pero no fue cualquier cosa, es una denuncia muy seria Pero yo la invito a revisar como abogada las carpetas de investigativas, el expediente Daniel y yo revisamos todo No, 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 yo lo he revisado Y yo le hablo con absoluta transparencia Yo no tengo nada que ver ni con esos funcionarios Y dentro del partido, al que comete un error o un delito Yo soy partidario de que debe ser separado inmediatamente Porque la estrella no debe mancharse Bueno, pero se manchó bastante Para el caso específico le digo que fue un aparataje más mediático Que aquello que los jueces han podido determinar como responsabilidad Bueno, se iba por organización criminal pues Y fíjense usted lo que hicieron Sacaron al testigo a Brasil Y está aprobado que Jorge del Castillo discute con un grupo de apristas Cómo sacarlo del país, cómo sacarle la declaración Ahí están los audios, esto lo hemos sabido esta semana ¿Usted conocía esa reunión? Son temas que se están conociendo ahora Pero que muy bien podría invitar a Jorge del Castillo Para que se las explique Yo creo que le han bajado el dedo a Jorge del Castillo en el partido Vamos a discutir esta mañana Cuál es la decisión que va a tomar el partido Respecto a estas conductas Esto es un milagro de Santa Rosita Me parece muy bien Y por favor cuéntenos pronto Por supuesto Porque digamos, desde que ganaron la guerra mediática Yo me quedé sin trabajo De verdad Si yo podría estarla entrevistando Lo podría estar entrevistando en un canal de Señal Abierta Sería muy bueno Sería muy bueno Pero llamaba a su jefe y me botaban de toda la chamba ¿Qué puedo hacer? No, ¿qué posibilidad va a tener Alan García de poder hacer eso? Jamás Imagínense Y los medios no le concedían espacios Y golpeaban al APRA como... Jamás Jamás find